Hola Torres, a ver, quiero ver... Mira, ahí yo le estoy viendo todo y titito, pero... Pero tú sos live, mira, no está como el panty roto, ¿no? No, no, no se puse el panty roto. Oye, atrevida. ¿Qué dirías? Yo le estoy atrevida, Paulita, ¿no? Yo digo, ¿estará o no estará? Ahora sí podemos hablar sobre su fractura. Yo hablo, bueno, estoy opinando algo que realmente se está... Se está comentando, claro, se escucha. Se está comentando de que Paola Torres tiene una relación con Piero Marín. ¿Quién será Piero Marín? No lo sabemos. Pero aquí sí le conocemos, eso es Paola. Pero dicen también que Paulita supuestamente está embarazada de este individuo. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Pero antes poco estuvo Paola en un programa precisamente de esta empresa que estamos en estos momentos y dijo y afirmó Confirmó, confirmó que ella no estaba allá con el señor Piero Marín, que era un honor de su vida. Entonces, yo me pregunto, Diana, ¿de quién será el bebé? Pero eso no sabe, la gente habla por hablar. Hace que un día que Naira esté embarazada. ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Ahora de quién es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye!